Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío Mariquita se llamaba Si porque me la llevé Su mamá se me enojó Ahora que me llevé a mí A ver si me enojó yo Si porque me la llevé Su mamá se me enojó Ahora que me llevé a mí A ver si me enojó yo Si porque me la llevé Su mamá se me enojó Ahora que me llevé A ver si me enojó yo Si porque me la llevé Su mamá se me enojó Ahora que me llevé a mí A ver si me enojó yo Si porque me la llevé Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará el mí, pero en mi boquita yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará el mí, pero en mi boquita yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará el mí, pero en mi boquita yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará el mí, pero en mi boquita yo Mariquita dame un beso Ay, ay, ay